Creo que ha habido un tránsito en nuestra carrera como artista en el que el peso de Bardelomar es como encontrar al padre. En un principio te vas en ese reconocimiento, abarcar su poesía, enmarcarla dentro de sus pensamientos, de su mecánica mística, de su mecánica humanista, pero luego eso genera un diálogo, un diálogo que se desarrolla mucho más interiormente que es esa idea, seguir hablando con Bardelomar e ir soltando de la mano lo que es puramente su homenaje, su memoria o sus escritos. Entonces partiendo de esa idea documental, de ideas y de conceptos muy potentes con un entorno absolutamente visceral y mucho más irracional como el sonido, las proyecciones y demás, ese diálogo es el que pretendemos llevar en directo. Se hizo un primer topetazo, un primer choquescopio aquí antes del verano, también auspiciado por los organizadores de Gravite y ahora pretendemos llevarlo un poco más lejos, más intenso musicalmente y actoralmente porque yo también intento corporizar, como decía él, su mensaje de una forma más visceral, más emocional.